¡Suscríbete al canal! Ya van tres años que se hace la carrera en Ruta del Cero y bueno, no puedo estar presente en los últimos dos por cuestiones de que estamos fuera de la actividad, así que espero llegar bien el fin de semana, contento de quizá una fiesta esta en casa, va a haber muchos motos, los piratos de Córdoba van a ir a correr un montón, así que va a ser un muy buen fin de semana. Bueno, contame cómo vivís vos particularmente el hecho de estar otra vez sobre la moto, de volver a la actividad como lo hiciste, que fue muy buena la vuelta y ahora encontrarte de golpe con que casi inesperadamente Río Tercero... Bueno, yo creo que igualmente lo estábamos buscando, sabíamos que estaban todas las fechas dadas, en la situación que está en el país, por lo general se saben caer fechas, yo creo que todos teníamos ganas de agarrar una de las que se caigan, así que... Fue bueno que haya sido, no esperamos que haya sido tan temprano, pensamos que iba a ser la verdad más a fin de año, pero bueno, no, me gusta, me gusta y estoy contento, estoy andando bien en la pista mía, ha sido mucho que no tenía ese sentimiento de cariño y de comodidad en la pista mía, por cuestiones de que bueno, capaz que me había hartado de la pista, estaba cansado después de tantos años y ahora, este año, vuelvo a tener ese buen feeling, así que... contento y bueno, contento de poder tener el Nacional, que es el campeonato más importante del país, en casa, es muy bueno. Nico, agradecerte por la buena onda de siempre, abajo de la moto, arriba de la moto y con todo el trabajo que se hace para que puedas estar también corriendo, seguramente vamos a estar viviendo un gran fin de semana, el 10 y el 11 de junio ahí en Río Tercero. Lo espero todo y bueno, ojalá que sea una herida jornada en cuanto al clima y todo, para que todos podamos disfrutar de una muy buena carrera. Nicolás Manas, charlón, no sé.